Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desvelas y te desvelas Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, tu vida Yo quisiera ser tuya, 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 tu vida Tu vida